Compañeros, hoy sí más que nunca os pido llegar hasta el final del vídeo, ya que para mí puede que sea el vídeo más importante del canal. Ya sabéis que no soy mucho de dar la chapa, pero necesito explicaros cosas importantes. Como sabéis, mi canal actualmente se basa en las bromas telefónicas y veo que es de los pocos con un contenido único e original en la comunidad española y latinoamericana. Ha llegado un punto en que el nivel de mis bromas crece, de tal modo que no voy a subir nada que no esté al nivel. Resumiendo, para subir mierda no subo nada. Mi idea es que una broma quede editada perfectamente para sacaros siempre una sonrisa y eso lleva tiempo, factor que no dispongo actualmente. Sé que esto afecta negativamente al crecimiento del canal, ya que actualmente la continuidad en los vídeos es uno de los factores más importantes. Pero ahora llega lo verdaderamente importante. ¿Y los otros factores? Actualmente el crecimiento del canal es muy bajo, aunque no os lo parezca, si la gente llega o descubre el canal es por puro milagro o por la aparición de mis bromas en los tops troleos de canales españoles. Si os digo esto es porque sé que la gente que llega a descubrir el canal se engancha y me lo transmiten día a día en comentarios. Hoy en día la gente busca gameplays y sobre todo GTA V en YouTube. Y levantar un canal de bromas telefónicas ya os digo yo que es realmente jodido, ya que los vídeos no llegan a recomendados ni por asomo. Por eso voy a establecer un punto de inflexión y un reto para todos los verdaderos seguidores del canal, para que mis ganas de seguir con esto sigan adelante. A partir de este vídeo y los siguientes, repito y los siguientes, si llegamos a 3000 likes antes de 24 horas de haberse subido, tendréis dos vídeos semanales de muy alto nivel más un directo de bromas por encargo todos los viernes. Creo, sinceramente, que el nivel del canal está a la altura de llegar mínimo a 3000 likes en cada broma. En caso de que no lleguemos a tal número de likes, no diré que dejo YouTube, pero poco a poco veréis que el canal se va parando. Así que depende, única y exclusivamente, de vuestra interacción con likes, favoritos o compartiéndolo por vuestras redes sociales. Siento haberos dado la chapa, pero tenía que soltarlo, compañeros. Os dejo con una broma por encargo en que creo que sobran las palabras. ¡Cambio es corto! ¡Chao! Estamos llamando... ...de musos, aquí en Barcelona, en calle Diagonal. Y me sale una ficha a su nombre, del día 21 de marzo, viernes, a las 9. Sí, sí. ¿Cómo que sí? No, no, si hay una multa, ¿no? No, no. A ver, aquí tengo una ficha suya, no sé quién habrá dado su nombre, seguramente un chivatazo, que usted ese día estaba en Plaza Mediterráneo fumando sustantias estupefacientes. Estamos hablando de marihuana. ¿Cómo, cómo? No. A ver, relájese. Me había dicho una cosa de... ¡Ey! Cuidado, que estoy hablando yo, ¿ok? Eso es lo primero. No puede ser. A ver, no puede ser, no me lo diga, porque tengo aquí la ficha, tengo la gente hablando, que me ha dicho los datos y sale aquí tu nombre, ¿ok? A ver, yo sé que me pusieron una multa en el tren, pero no sé si se habrán confundido, pero yo fumar marihuana, no. A ver, aquí hay dos opciones. O usted se hace el loco y no nos cuenta nada, ¿vale? No, no, yo loco no, no me hago el loco, pero primero que yo fumar marihuana, no. Segundo, en la Mediterránea, eso es en Vila Nova, ¿no? A ver, ¿qué será en Roma? ¿Qué se está cachondando de mí o qué? No, no, no le estoy diciendo ninguna broma, se lo digo con todo mi respeto y con toda la verdad que le puedo hablar yo, se lo digo en serio. Es más, marihuana interior con unos colegas. Y no me lo niegue porque lo tengo aquí, tengo datos y tengo un agente de Mossos que los localizo tanto. ¿Cómo habrá llegado a mí ahí mi nombre por fumar eso? No sé, a mí tampoco me han parado nunca. No, no, pero si da igual que no le hayan parado. Usted puede ser un santo, pero apareció su nombre aquí, tengo la ficha de la historial de datos, ha habido un chivatazo, ha salido su nombre y yo quiero saber qué pasó ese día. ¿Por las buenas o por las malas? Por las malas no, porque yo con usted puedo hablar lo que quiera y con todo mi respeto. Se lo digo en serio, pero a ver, es que no sé qué decirle, es un chivatazo. Es que yo por fumar marihuana, no sé, me estoy quedando ahora un poco en blanco. Sí, sí, por fumar marihuana. Usted sabe que la marihuana es una sustancia ilegal en España ahora mismo. Hasta que no la legalicen... Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Usted lo jura por Dios y por sus padres que no ha fumado marihuana? De verdad que no. ¿Usted lo jura de verdad? De verdad. Pues yo creo que tiene un problema con Dios usted ahora mismo, ¿eh? ¿Con? Con Dios ahora mismo, porque usted me está metiendo una mentida, pero del copón aquí. Esto es peor, ¿eh? Voy a hacer una cosita porque veo que, bueno, que está un poco de vacileo. Espérese un momento, por favor. No, no, espérese un momento. Espérese un momento, por favor. Escuche tú. Maludín. A ver, estoy hablando aquí con el chaval, Emilio, el que nos llegó la denuncia el otro día aquí en Plaza Mediterránea y el chaval nos dice que no, que encima le vacilaste tú, que él no es, que no es y que no es. Y encima hablándonos con un tono... Espérese, por favor. A ver, hablando con un tono despectivo y, bueno, yo creo que el chaval nos está metiendo la bola, pero del siglo, ¿sabes? Apúntele a su ficha de historial que tiene aquí, pone 200 euros más porque no nos quiere decir eso. Un momento, un momento, ¿puedo preguntarle una cosa? Escuche, mi padre es policía, se lo puedo decir en serio. Mi padre es policía y mi madre es sargento de la Guardia Civil. A mí me da igual que su padre sea policía del ejército o haya trabajado en Mane in Black. Me da igual. Vale. Encima, riéndose, ¿no? Vale. Espérese. No, yo no me estoy riendo, eh. Yo no me estoy riendo. Bueno. Es que si usted se piensa que yo le estoy tomando el pelo y que me esté riendo de usted... No, el que me está tomando el pelo es usted a mí. Por favor. Porque cuesta poco reconocer algo y terminar con esto, ¿vale? Que se puede solucionar por las buenas. Y me jode que los chavales aquí me vengan del plan que no han hecho nunca nada. ¿Me entiendes? A ver, ¿usted estaría dispuesto a venir a Barcelona a hacerte unas pruebas para ver si realmente no has fumado marihuana? Tranquilo, que la marihuana... Tendría que hablarlo con mis padres. Usted, tranquilo, que la marihuana, si usted no ha fumado nunca, no saldrá nada. Eso está claro. Pero claro, si ha fumado hace dos meses, va a salir. Ya sabes que esto sale. ¿Vale? Bueno, no sé. Y eso ahora mismo he llevado con mis padres. A ver, voy a hacer una cosa. Le voy a pasar a un administrativo un momento y él te va a explicar todos los datos, ¿vale? De la denuncia. Vale. No, pasa nada. Eh, Miguel Murillo. ¿Sí? Eh, ¿sabe usted con quién está hablando? Yo no. Eh, ¿está usted seguro? ¿Con quién estoy hablando? Sí. Yo no sé quién es usted. Eh, le suena el nombre de... Víctor Véras y otro leal. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Hijo de puta! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Hijo de puta sabía que eras tú! Que te haremos las pruebas, ¿o qué? Sí, señor. Sí, señor. ¡Hijo de puta! Bueno... Venga, saluda a tu padre de mi parte. Un abrazo. Venga. Hasta luego. ¡Gracias!